Los objetivos de desarrollo sostenible son el producto del proceso de globalización. De hecho, su nacimiento tuvo lugar a finales de los años 90, mucho antes la declaración de 2000, por la que se lanzaron los objetivos de desarrollo del milenio, que de algún modo son los padres de los actuales ODM. Los abuelos hay que buscarlos en el estado de la cooperación para el desarrollo a principios de la década del 90. Volvamos a esta época. El muro de Berlín acaba de caer. Y en cierto modo, la asistencia oficial para el desarrollo está buscando una nueva razón de ser. Había sido impulsada en gran medida por la preocupación de la contención antisoviética que los gobiernos occidentales habían establecido durante todo el periodo de la Guerra Fría. Este famoso muro de Berlín que ha caído ya no es necesario comprar regímenes amigos para oponerse al avance comunista. Vemos que se desploma la ayuda oficial al desarrollo. Y buscamos nuevos objetivos que no son solo la solidaridad internacional, un valor que siempre ha estado presente desde el comienzo de esta cooperación para el desarrollo. De hecho, dentro de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los actores de la ayuda para el desarrollo están buscando formas de movilizar a sus gobiernos y a la opinión pública para demostrar que esta ayuda no solo tiene un valor moral, espiritual y social, sino también que da un servicio y es eficaz. De donde la idea de que surgen estos aparatos, que ha sido promovida en la época por la USAID, para establecer metas de desarrollo, el trabajo que comenzó da lugar a un informe de 1996 que se proyecta en la Cooperación para el Desarrollo a principios del siglo XXI, tal el título, y este informe ofrece una serie de indicadores que aparecerán prácticamente idénticos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, unos años más tarde, retomados por la Asamblea General de las Naciones Unidas. De hecho, en este periodo, en un trabajo paralelo, las Naciones Unidas también tratan de movilizar la cooperación internacional, la opinión internacional en favor del desarrollo. La idea que ha surgido en la OCDE les parece legítima, interesante, rica, y la Secretaría General de las Naciones Unidas pretende universalizarla, ya no para hacerla simplemente objetivos comunes de los países ricos de la OCDE, sino los objetivos del planeta. Así, después de este trabajo realizado en el seno de la Secretaría General de las Naciones Unidas, surge en la Declaración del Milenio, en la Asamblea General de 2000, en la que se establecen no sólo los seis objetivos que había destacado el Comité de Desarrollo de la OCDE, sino también dos objetivos suplementarios en torno de la asociación y el crecimiento inclusivo que darán lugar a los famosos Objetivos de Desarrollo del Milenio. Al comienzo de estos objetivos es bastante discreto. Esta declaración es un acto político sin real efecto vinculante, y sólo unos pocos organismos de ayuda al desarrollo parecen poseer lo que es un enfoque bastante tecnocrático, que afecta ante todo a las agencias y organismos de ayuda para el desarrollo, establece objetivos de rendimiento y desarrollo para los países en desarrollo, y debe ser financiado por los esfuerzos de los países industrializados, principalmente a través de la asistencia oficial al desarrollo. De hecho, poco después, en 2003, Jeff Sachs elabora un importante informe sobre la financiación de la ayuda al desarrollo basado en estos Objetivos del Milenio para indicar cuál será el esfuerzo de la comunidad internacional para apoyar estos objetivos. Y así, en cierto modo, la bestia comienza a escapar a su domador. Vemos que la opinión pública internacional, las ONG, encuentran que estos objetivos son interesantes porque en el fondo expresan cierto consenso sobre la dirección hacia donde debemos avanzar para lograr resultados de desarrollo, construir una sociedad global más justa, más equitativa, más sostenible. Pero estas palabras de justicia, equidad, sostenibilidad, se están convirtiendo cada vez más en un discurso político-moral. Los gobiernos también la adoptan, y especialmente los países de los países en desarrollo, que la ven como una forma de atrapar a los donantes en su propia trampa, darles vuelta y mostrarles que, caminando, avanzando hacia los objetivos de desarrollo del milenio, establecidos como normas de ayuda internacional, en el fondo, estos objetivos merecen ser financiados y deben serlos por los gobiernos y las agencias. Los gobiernos, la sociedad civil, las agencias de ayuda, poco a poco todo el mundo habla de los ODM y esto, poco a poco, se convierte en una especie de lenguaje común, una lengua franca para todos los dispositivos y actores del desarrollo. Con el paso del tiempo, de los años, el movimiento se fortalece y, después de 2010, comienza a plantearse la pregunta de si habrá un seguimiento, una continuidad para estos objetivos de desarrollo del milenio y cuál será. La Secretaría General de las Naciones Unidas pone en marcha un nuevo panel llamado de alto nivel para el programa de desarrollo después de 2015 que se encarga, bajo la presidencia de tres presidentes de la República, de escribir e imaginar lo que podría ser una continuación de estos objetivos. En mayo de 2013, este panel, después de muchas consultas con los gobiernos, la sociedad civil, muchos expertos en desarrollo, en suma, un trabajo muy importante, finalmente produce un nuevo informe, una recomendación que propone una serie de nuevos objetivos para suceder a estos objetivos de desarrollo del milenio. Esto se convertirá en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODD, SDG en inglés, que serán confirmados dos años después en la Asamblea General. ¿Qué dice en el fondo este informe? Pues dice que ya no se trata de establecer objetivos sólo para los países en desarrollo, sino para todo el planeta. Tanto los países ricos como los pobres tienen sus problemas, sus problemas globales, su pobreza local, global, y todos estos problemas deben ser abordados a la vez y por todos. Lo que dice este informe también, que expresa las voces mayoritarias de la sociedad civil y de los organismos internacionales, es que el principal actor del progreso social, ambiental, no son las transferencias, las asistencias oficiales para el desarrollo o la ayuda privada, sino el crecimiento económico. Este informe habla de crecimiento y del papel de este crecimiento en la erradicación de la pobreza. Habla, obviamente, de la inclusión, de la redistribución y de la sostenibilidad de este crecimiento. Este término llega finalmente al núcleo del proyecto, de la redacción del informe, y desde 2000 hubo la cumbre de río, hubo todo un ciclo internacional de aumento de la densidad en torno del cambio climático, de la biodiversidad y de los problemas medioambientales que ocupan el lugar central de la agenda social económica del planeta. Lo que dice este informe también es que ya no podemos pensar el mundo sin hablar de gobierno, de buen gobierno, de instituciones, de libertades públicas, y esto también, en cierto modo, es el fruto de un mundo posterior a la caída del Muro de Berlín, un mundo que todavía puede en ese momento abordar libremente la cuestión de los derechos humanos, las libertades civiles, a pesar de la presencia de una serie de regímenes autoritarios en el planeta. Este trabajo ha sido retomado por la Secretaría General de las Naciones Unidas y da lugar a dos años de negociaciones en los gobiernos, y curiosamente, el producto de estos dos años está muy cercano de lo que este informe había propuesto, es decir, que en el fondo se ha logrado un consenso bastante amplio en la sociedad y en los gobiernos para formular una especie de objetivo global para el planeta, una función única de lo que queríamos hacer de aquí a 2030 para que nuestro mundo sea mejor y, sobre todo, eliminar la pobreza. Un lema que ha sido mencionado en este informe de 2013 como no dejar a nadie atrás, no dejemos a nadie detrás, ya sea en los países industrializados o en los países más pobres. Así surgen, después de estos dos años de discusiones, de muchas idas y vueltas, estos famosos objetivos de desarrollo sostenible que se impondrán a toda la comunidad internacional, a los gobiernos, a los actores privados y públicos. En comparación con los objetivos de desarrollo del milenio, se trata de un paso adelante enorme, prácticamente podríamos decir que un cambio de paradigma. Ya no se habla de redistribución, sino de crecimiento. Se habla de medio ambiente y no solo de crecimiento económico. Se habla de esfuerzo, de todo. Se habla de contribución del sector privado y no solo de la sociedad civil o de los actores de la solidaridad. En cambio, dos temas principales quedan un poco fuera de estas negociaciones y es importante destacarlo. Ante todo, el tema de la cultura, que sigue siendo una especie de punto ciego, ángulo muerto o vacío en todo este debate internacional. Esto será objeto, quizás, de la próxima ronda de debates. Y además, el tema de las libertades públicas, porque si hablamos de calidad de las instituciones, no se habla de ley, no se mencionan los derechos humanos, no se hablan los derechos de los ciudadanos. Podríamos haber pensado que este esfuerzo de construir las metas del desarrollo sostenible sería un objetivo a partir de derechos, derechos humanos, derechos de la naturaleza. Este lenguaje del derecho se ha evitado porque choca una serie de regímenes y los más poderosos dentro de las Naciones Unidas. Lo que llama la atención estos 25 o 30 años de historia, de lo que han sido los objetivos, finalmente, de desarrollo sostenible, es una formidable ambición de convergencia, reunión, federación para transformar nuestro planeta. Una especie de búsqueda de unidad y coherencia que contrasta mucho con las perturbaciones de nuestro mundo, la fragmentación que vemos, sobre todo a finales de estos años 2010, dentro de la Unión Europea, pero también en las Naciones Unidas. La dificultad de crear un consenso internacional o en torno de las grandes causas políticas o medioambientales y la posible ruptura de los acuerdos de París sobre el clima. En el fondo, en este periodo extraordinariamente difícil, surge este deseo constante de transformar todos juntos, cooperativamente y solidaria, nuestro planeta y hacer un espacio donde hagamos algo mejor que sobrevivir, donde podamos vivir juntos en paz, libertad y bienestar. En libertad y en bienestar. En libertad y en bienestar. En libertad y en bienestar. Gracias.